Hey guys, welcome back, bienvenidos de vuelta a mi canal, my name is Francisca and for today we have a Bad Pony inspired nail set, this is the last video for 2021 so I hope you guys enjoy Este es el ultimo video para el 2021, espero y lo disfruten, va a ser de Bad Pony y como pueden mirar vamos a seguir con lo que es el video Aquí yo ya comencé por aplicar lo que era el color que yo decía, voy a aplicar un color natural Pero antes de eso yo ya tenía mis tips preparados que les quite todo el brillo que tienen por encima, las limpie con un poquito de alcohol y le aplique lo que era una base Lo pasé a curar y ahora estoy aplicando lo que es mi esmalte, ok? Las del centro van a ser un color natural y lo voy a hacer una negra y una rosada, les voy a explicar de donde saque la inspiración y les voy a enseñar imágenes Pero cuando yo termine lo voy a pasar a curar la luz, así que siguen mirando y ahorita les explico lo demás So right here as you guys saw, I already started by applying my gel polish but before that I did prep my nails I removed any of the shine, dust with a little bit of alcohol and then I added a base coat After that I cured it for one minute and now I am applying my color gel polish Making sure that I work in thin layers so that it could cure properly After this I will be adding a second coat and as you guys saw, three of them are nude, one is black and the other one is pink So let's keep on going on, after the second coat I am gonna do the same thing, work in thin layers and cure for one minute Como les digo, aquí yo estoy aplicando lo que es la segunda capa Al igual que lo hice con la primera en capas delgadas Este, lo voy a pasar a curar a mi luz por un minuto y sería todo Ahora vamos a empezar con la primera uña que va a ser la negra que va a ser el dedo chiquito So this is going to be the pinky nail and I will be adding a Bad Bunny like design on it I'll be showing you guys a clip from the music video where I got this inspo from Así que les voy a enseñar una imagen del video musical donde yo saqué la inspiración para esta uña Que va a ser solamente un conejito, esta la uña es negra Y entonces voy a tomar yo lo que es mi esmalte blanco y hacer como la figura de un huevito Pero como miran le dejo unas abierturas porque ahí es donde van a ir los oídos y tiene que ir como un poquito abierto Ok, I am starting by making this oval shape and then I did leave a little gap Because that's where my ears are gonna go Keep in mind I am working with a detail brush and the color white After this I will be carrying it in my UV light Oh, and I'm gonna make the eyes, they're gonna be like little crosses And just a little nose, ok So, le hice los ojos en forma de cruz y un botoncito ahí de nariz Lo voy a pasar a curar a mi luz antes de seguir con el siguiente color Ya que se curó, aquí yo estoy agregando por encima un color rosado para que tenga así como ese Ese efecto de que parezca como que está luzando, ok After I did cure my bunny, I went ahead and took the pink polish and decided to go over it It's okay if you get out the lines because it's just gonna help it look a little bit more like it's glowing And once you do finish that, you wanna go ahead and cure it in your UV light as well Make sure and remember that I cure between colors So if I'm going a little bit too fast, I'm sorry But, you know, you can always slow down the video There's this little section on the YouTube thing that you can always slow down the videos But I think it is at a good pace because, um, I know this video is gonna be like 20 minutes long But it did take me like a lot longer to make them But with editing and all that, I am able to save you guys some time Now I'm gonna go ahead and move on to the thumb Which is a pink nail and I started by making a couple of dots This nail is gonna be inspired by the outfit that he was wearing So I'm just gonna go ahead and make a couple of dots And after that, I'm gonna pull out the ears And these are gonna be little bunnies Como pueden mirar, aquí en este dedito gordo Yo comencé por, um, poner unos puntitos Que vamos a hacer, este, conejitos Ahora, esta uña se inspiró en el vestuario que tenía Bear Bunny Así que, por eso decidí hacer esto Entonces, solamente haciendo los puntitos Y luego con el palillo voy a sacar lo que van a ser los oídos Y lo voy a pasar a curar a mi luz cuando yo termine Um, de hacer esto para que todo se quede en su lugar So after I do finish doing my bunnies I will be curing them in my UV light for one minute So if you are liking this video Don't forget to give it a thumbs up Or comment down below anything about it Um, I do want to invite you guys to subscribe to the channel I know, um, we are at the end of the year And I've been very grateful to have the opportunity to do this Because at the beginning of the year When I decided to open up the channel I had no idea how to start it How to do editing or anything And I have been figuring it out as I go And I'm just trying to learn and grow as much as I can So I hope that you guys do see that Or get anything from my videos Um, but yes, um, 2022 here we come And I am ready for you with lots of more ideas So let's get right back into the video So as you guys saw I did create my bunnies I cured them And after that I am going to take that same pink polish And just add a couple of dots For the nose and the eyes After that I'll be curing them That's pretty much it for this nail Como pueden mirar Aquí yo ya terminé lo que eran mis conejitos Y los curé Cuando yo los curé Luego tomé mi palillo Y le agregué con el mismo rosado Que había utilizado Unos ojitos y nariz Luego los pasé a curar Y sería todo por esa uña Ok, now I'm going to go ahead And move on to the Simpsons version Of Bad Bunny Ahora vamos a seguir con la versión De Los Simpsons Este de Bad Bunny Y aquí está la imagen So this is the image That I'll be using And as you guys see He's just singing to Mr. Simpson Omar Simpson Or whatever his name is But I'm starting off By creating What's going to be the face And part of the neck I'm focusing on the yellow part first And after that I'm going to go ahead And work my way around it To add more details to it Como pueden mirar Yo comencé aquí Por lo que es la cara Y parte del cuello Y mirando yo la imagen La tengo a un lado de referencia Estoy más o menos Este sacando la figura Que va a ser así La parte del cuello Parte de la nariz Y así Este Me voy a enfocar En primero hacer esto Y después le voy a venir A agregar más partes Que va a ser el pelo Y todo lo de alrededor Así que A mí me gusta Utilizar mucho Mi palillo Porque para mí Es como un lápiz Y después Que ya tengo Como Ese dibujo Lo voy a rellenar So I do like To use my toothpick A lot Because to me It is like Using a pencil And I'm just Used to it So I'm just Going to go ahead And kind of Create it If I need to Fix any of the edges I'll be doing that It's las patillas Ahí next to the ears Side Side Something like that I don't know But I'm just Taking a little bit Of brown polish And I'm just Going to go ahead And kind of Draw out What's going to be The head And those parts Of the hair Once I do Finish that I want to go ahead And fill it in From the center Of it Así que ya Cuando yo termine De dibujar Lo que va a ser Lo que va a ser El pelo El cabello Este Lo voy a rellenar Por el centro So cuando termines Con el color café Este Lo puedes pasar A curar O si te sientes Lo suficientemente Como Como se dice Confidente If you feel confident Enough You don't have to cure In between that color But If you think That you might Mess it up Go ahead and cure And then move on To the white I did not cure Because I didn't think I was going to mess it up But If you feel the need To go ahead And do so Como les digo Yo no curé allí Lo que era el color café Porque Yo creí que no se me iba A arruinar Y por suerte Pues no lo arruiné Pero si necesitas Hacerlo para Que no se te vaya A arruinar Lo que has hecho Pues hazlo Te lo recomiendo Este Y aquí voy a empezar A hacer lo que es la camisa A mí me gusta Comenzar por las partes De atrás Y luego Empezar con lo que vienen Siendo las capas Lo que viene más arriba Así que le vamos a poner La camisa blanca Que tiene por debajo Y mirando la imagen Pues ahí más o menos A la misma figura So I am starting With the white shirt First Instead of the suit Because I start With the background First And I feel like The white shirt Is the background And I did cure After that Ok So si curé Después de que hice La camisa Ya que yo terminé La camisa Empecé a agregar Lo que era El traje Que tenía él El rosado Con los conejitos Y vamos a ponerle Pues lo de un lado Lo de la rodilla Y así Un poquito Empezar a agregar Más partes ¿Verdad? So Yes I did Started adding What was a little bit Of that pink polish It is the same one That I used for the thumb Because that's the color That I feel like His suit has And After this I will be carrying it In my UV light Once I do finish So como pueden mirar Aquí estoy haciendo Lo que vienen siendo Como los lados del ¿Qué viene siendo? Como un saco Un suéter Pero pues tiene Como zipper Por el medio Así como está abierto Entonces por eso Se mira lo Blanco de abajo Pero Yo estoy así Siguiendo las figuras A como las miro En la imagen Y luego pues también hago Porque si miran En la imagen Él tiene como Una rodilla así Para arriba Y Que viene siendo La parte de abajo Ya después de que yo Pasé a curar eso Voy a empezar A agregar Lo que van a ser Los lentes Que él tiene So after I did Finish that I decided to go ahead And move on To the glasses So He is wearing Like these sunglasses They are orange And the lens Is blue And I'm starting off By creating Some triangles I mean rectangles Um And Whenever I feel That they are In the right place That's when I cure Luckily If you do not feel That they're Like in the right place And you gotta start All over If you're using gel You have the benefit Of removing it And everything That has been cured Will not be damaged At all Como pueden mirar Solamente estoy haciendo Como unos rectángulos Para lo que vienen Siendo los lentes Y les estaba diciendo Como yo estoy Trabajando con gel Así Si yo comento Algún error Tengo el beneficio De como lo demás Ya está curado No le pasa nada Y solamente Quito los lentes Y sigo Ahora si fuera Esmalte regular Pues tengo que quitar Todo y volver a empezar Así que Por eso me gusta Mucho trabajar el gel Bueno Ya que terminé De hacer lo Lo naranjado Que viene siendo Del bordo De los lentes Voy a hacer La parte de Adentro Que van a ser Este Que tienen azul O sea El vidrio Que tiene Los lentes Vienen siendo Un color azul Ya cuando yo Termine de eso Este Aquí yo si estoy curando Más o menos Entre colores Solamente que Pues no los incluí En el video Remember I am curing Between colors For this part Because I don't want To mess them up But I just Did not involve It in the video Because I didn't Want it to be too long After I did finish With the glasses Eyebrows And all of that I started doing The outlines For the nose The mouth And the rest Of the body Ahora estoy Delineando Lo que va a ser El resto del cuerpo Con este Un poquito De negro Y recuerden Yo estoy curando Entre colores Ya cuando yo termine Pues vamos a seguir Con los siguientes pasos Pero pues yo Creí que era necesario Porque como En el En el traje Lleva unos diseños Tengo que mirar Como donde están Los dobleces Y todo Y no quiero Pues que luego Se mire como raro Ojalá me explique Algo bien Pero pues Así es como Yo lo estoy haciendo Y recuerden Practices Practices Makes better Because there Is nothing Like I feel like There's never Nothing That is perfect Like you could Try and try and try But there's always Going to be Something wrong So strive for Better Not perfection That way That way You'll Simple Like Your life Will be A lot More easier Bueno y como Pueden mirar Aquí Ahora lo único Que estoy haciendo Es delineando Lo que va a ser Todo el dibujo Y ya después Lo voy a pasar A curar a luz Aunque si me falta Agregarle un poco Más detalles Pero ahorita Es lo que estoy haciendo So as you guys Can see right now I'm just Outlining His whole outfit And all of him I do need to Add a couple Of more details But I'll be Doing that In a while And then I still Have to add Like his hand With the microphone And stuff like that But I decided To go ahead And start doing The outline first And after that I'll move on To the rest So as you guys Can see right here I'm adding That extra arm That's missing Como pueden mirar Aquí le estoy agregando El brazo Que es lo que le está Haciendo falta Con el mismo color rosado Y luego lo voy a pasar A curar a luz Y aquí con esta Herramientita Le vamos a agregar Lo que es el micrófono Agregando lo que va a ser Un puntito Grandecito Y luego voy a hacer Un color gris Con el blanco Y el Este negro Para agregar Lo que va a ser De donde se agarra El micrófono So I did Add the arm And as you guys saw I also added The microphone And I made A little bit of gray To Create the part Of the microphone Where you pulled it from I also added The hands And now I am adding The bunnies That go on his suit Como pueden mirar Ahora estoy agregando Lo que son los conejitos Que lleva En su traje Al igual que lo hice Con los mismos Del dedito Gordo Pero ahora Los estoy haciendo Como en Niñatura Así como bien chiquitos Y por eso estoy Utilizando Mi palillo Porque tiene la punta Mucho más finita So I am using My toothpick For this part Because the tip Is just a lot thinner Than my dotting tool And I am creating The bunnies That I did For the thumbnail As well And after that I went ahead And cured it So for the following Two nails I decided to go ahead And create this V design But I wasn't Too convinced With it So I just decided To go ahead And fill it up And create Well it's gonna be A deep french And I will be Adding some lettering To the tip of it Como pueden mirar Aquí en estas últimas Uñas que me quedaron Empecé a hacer Un diseño como tipo B Pero como que No me gustó muy bien Entonces decidí Hacer lo que era Un french tip Así como Un deep french tip Y ya cuando yo terminé Decidí agregarle Unas Unas letras ahí Que va a ser Lo que viene diciendo Bad Bunny Y solo así Pensé que quedaba mejor Porque de la otra manera No sé Como que no No me convencía Así que Ya después Lo empecé a rellenar Aquí todo Y les voy a mostrar Como dicen las letras Entonces si tú buscas El nombre de Bad Bunny Así como una foto En Google Te sale como Un escrito Como tipo No está como muy No sé Neat No está muy Como bien escrito Medio Cachalas Como se dicen Por ahí Cachalote No está como perfectamente Las letras así como Bien escritas Ay no sé Como describirlo Pero bueno Ahorita les muestro Una foto So I'll be showing you guys An image of the lettering It is not like Nice and neat It is a little bit like On the rougher side So that's why I'm not too worried About it being Nice and perfect So I'm just gonna Go ahead and put Bad on one nail And Bunny On the other And I will be doing The same method That I did With the With the bunny On the pinky Adding the white And after that I'm gonna come over With the With the pink Así como pueden Mirar Estos Haciendo Como el mismo Método Que utilicé Con lo que era La uña del conejo La negra Este agregando Primero las letras En color blanco Y luego le voy a poner El rosa Por encima Para que tenga Como ese mismo Tipo de efecto Y pues Las letras No tienen que estar Así como bien Bien bonitas Ahorita les muestre Una foto No se si Esta las muestre Pero bueno Ya después Le voy a agregar Como les dije El rosado Por encima Y asegúrense De curar Entre colores Remember to cure Between each color Ok So That is Pretty much I think It for these nails I don't know What you guys Think about this With the bad bunny On there Or should have Just Should I Just have Left them playing Let me know And Trust me Speaking English and Spanish Is not that easy Like going back and forth Like I do get Really tongue tangled Um And I do have to Take some breaks So bear with me Now I'm just gonna Go ahead and add A matte top coat And that would be All for this set Hold on Le estoy agregando Lo que es Un acabado mate Y sería todo Por este set Bueno y así Hemos llegado al final De nuestro video Y lo que es El último video Del 2021 This is The end of the video And the last video For 2021 So I am Really happy And grateful That I got to do this And share it With you guys This has been An amazing experience For 2022 There is a lot more Coming So please stay tuned This is how The nails came out If you guys did like Then do not forget To like Comment Share And subscribe Stay tuned For a lot of more Content coming soon And thank you guys For making this A great year Como les digo And stay safe Thanks for watching See you증� ¡Gracias!